¡Hola! Bienvenidos a FACJAPAN. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre un grupo de nipones que se enamoraron de un país lleno de historia, música y comida deliciosa y decidieron hacer arte en estas tierras. Ha llegado nuevamente el mes patrio mexicano y es momento de que sigamos hablando de la estrecha relación de amistad entre el país del sol naciente y la tierra azteca. Hoy conoceremos pintores, escultores, fotógrafos y más que tuvieron la oportunidad de vivir en México y crear arte aquí. Comenzaremos este video con un poquito de chisme. En los años 30 del siglo pasado llegó a México Isamu Noguchi, escultor Nikkei niponamericano. Él se volvió amigo de Diego Rivera durante la estancia de meses que tuvo aquí en el país y hasta incluso llegaron a compartir estudio. Y también formó parte de la enorme fila de amantes de Frida Kahlo. Su gran obra dentro del país fue el mural que hizo a la entrada del auditorio del mercado Abelardo Rodríguez en el centro histórico del país. Esta obra de más de 100 metros cuadrados es una escultura en alto relieve que muy al estilo del muralismo mexicano trata sobre el socialismo, su triunfo sobre el señor del bigotito y el gran orgullo de los mexicanos por sus raíces. Como dato curioso, hace unos años aquí en Asia Stage cubrimos una exposición de este sujeto en el Museo Tamayo donde se trajeron algunas esculturas que se utilizan como parques infantiles. Al mismo tiempo que Noguchi se estaba convirtiendo en amigo de la señorita Kahlo, también estaba llegando a México Leonard Fuyita, un Tokyota que se había cambiado de nombre después de convertirse al catolicismo y naturalizarse francés. Él pasó 7 meses en nuestro país y durante ese periodo desarrolló una serie de acuarelas y óleos que retrataban a la gente del México postrevolucionario, a esas personas que veía simplemente en la calle. Un poco antes de que se establecieran en nuestro país estos dos creativos autores, llegaría a la Ciudad de México el grabador y pintor de Shizuoka, Tamiji Kitagawa. Él comenzó su carrera en Nueva York, pero en 1921 se trasladó a la Ciudad de México, donde se convirtió en alumno del pintor Alfredo Ramos Martínez. Con él, aprendería a plasmar las escenas cotidianas de la vida tanto japonesa como mexicana al estilo de la gráfica popular nacional. En 1936 regresaría a su país de origen y sería hasta la década de los 50 que regresa a México, pero ahora se inspiraría por la obra de Rupino Tamayo. Ya de vuelta a su país, continuaría con esta escuela artística y se volvería uno de los representantes de la Escuela Mexicana de Arte en el país nipón. Ahora hablemos de artistas contemporáneos. La pintora Natsumi Baba vive en la Ciudad de México desde el año 2008. Se dedica al paisajismo con un toque de arte abstracto, creando postales oníricas que me recuerdan mucho a la obra de la pintora mexicana Irma Palacios. También están los Iesumi. El padre se llama Kunio y se dedica principalmente a la pintura. Su obra es abstracta. Juega con una paleta de colores oscuros al fondo y rompe con figuras geométricas o líneas en tonos más claros. Su hijo también es artista, es escultor. Su obra es abstracta al igual que la de su padre y se dedica a trabajar uno de los materiales más difíciles de esculpir, el vidrio. Al ser el vidrio tan parecido al agua, él lo que hace es congelar el movimiento y crear piezas únicas. Mijo Jaguino es tal vez la artista más completa de este listado. Ella ha incursionado en el performance, instalación, escenografía, fotografía, cerámica, videoarte y escultura. Por lo mismo, su obra es increíblemente diversa. Va desde la soledad de la naturaleza hasta lo abrumador que puede ser vivir en las urbes. Por último, hay que mencionar a Chizaburo Takeda. Él llegó desde Ocayama, al sur de Japón, a Oaxaca, en el sur de México, en 1963. Él es un egresado de la Escuela de Bellas Artes de Tokio y viajó a México para aprender sobre el muralismo, donde fue alumno del artista mexicano Nikkei, Luis Nishizawa. Desde 1980 radica en la ciudad de Oaxaca y está tan enamorado de las culturas zapotecas y mixtecas que se ha nacionalizado mexicano. Y su obra, que podemos dividir en grabados y pinturas, está completamente llena del folclor de estos pueblos originarios. Hay muchos más artistas de los que podríamos hablar, pero será mejor que los dejemos para el futuro. Lo importante es que ahora conoces a varios artistas japoneses que viven en México y que gracias a ellos, en todo el planeta se puede gritar ¡Viva México! Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que decir? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Pack Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mata ne! ¡Suscríbete al canal!